¿Qué es lo que tiene valoración sobre el debate? ¿Se trata de una manera de reducirse a los indecisiones? Yo recuerdo que cuando hicimos el primer debate aquí en Extremadura en el año 2007 con Carlos Floriano, he visto el casco, en la preparación a mí me dijo Manolo Campo Vidal que los debates los gana el que menos le gusta a los suyos. Pues preguntemos a quién el que menos le ha gustado a los suyos y es el que ganó el debate. En cualquier caso, los debates yo creo que en el formato A4 no tienen vencedores ni perdedores claros. Hay matices, hay elementos que pueden ayudar a alguien a definir. En cualquier caso yo creo que la gente tiene bastante más decidido el voto de lo que dice. Otra cosa es que lo diga, pero yo creo que la indecisión no es tanto como puede parecer por lo que la gente manifiesta.